Dos personas murieron al desplomarse una avioneta tipo Cessna de la Escuela de Vuelo Vitar en el Aeropuerto Internacional General Mariano Matamoros. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, alrededor de las 8.48 horas fue recibida una llamada al número de emergencia 911, en la cual reportaron un accidente aéreo cerca del aeropuerto. Elementos de protección civil arribaron a la avenida Aeropuerto, en donde encontraron una aeronave marca Cessna 167 de color blanco que realizaba prácticas de vuelo. Al lugar llegó posteriormente personal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, de Aeronáutica Civil, de la Guardia Nacional, Policía Federal, bomberos del municipio de Temixco, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos. Por su parte, elementos de seguridad pública acordonaron la zona mientras arribaron elementos de la Fiscalía del Estado para realizar el levantamiento de los cuerpos.